Yo creo que, evidentemente, lo del denominado estallido social fue una acción articulada, donde participó mucha gente de manera muy honesta de decir, oye, estoy cansado, una manifestación pacífica. Sí, una manifestación pacífica, miles de personas. Pero había un grupo, digamos, que obviamente buscó debilitar a Carabineros con el objetivo de echar abajo al gobierno. Y yo creo que el día que llegamos al acuerdo constitucional... La república, la república completa, Felipe.